La Comunidad de María También saludo a todos los queridos voluntarios que han venido aquí, los voluntarios en todo el mundo, porque sin vosotros nuestra labor no sería posible. La primera vez me enteré de Comunidad de María hace cinco años, mientras estudiaba y leí un libro. El primer libro que escribió Magnus es el libro que me inspiró mucho y despertó en mí el deseo del trabajo humanitario. Especialmente me tocó la frase que dijo también don Josip en presentación. Las palabras del niño Edward, que cuya madre moría de sida, que dijo un día me gustaría ir a la escuela y tener suficientemente para comer. Pues después de unos años estoy aquí como representadora de Comunidad de María y es un honor tremendo representar Comunidad de María. Os invito a todos que seáis voluntarios en Comunidad de María. En todas partes de Croacia, en el mundo, estamos organizando varios acontecimientos como conciertos, carreras, karaoke, encuestas, juegos. Pues venid, podéis ser voluntarios. También os invito a donar, que os invito a orar por las Comunidades de María, porque cada vuestra obra de amor es grande para ellos, para los niños que sufren más, que tienen y pasan hambre, que no pueden ir a la escuela. Y son todavía 59 millones. Nuestro trabajo todavía está empezando, está en comienzo. Por eso invito a uniros a vosotros. Y ahora paso la palabra a Petra. Gracias, Ana. Cuando Ana y yo nos conocimos la primera vez, no sabíamos que su primer encuentro con Comunidades de María era a través del libro. Yo tenía la suerte de traducir ese libro y era mi primer encuentro grande con Comunidades de María. Cuando uno traduce un libro, tiene mucha más relación con ese libro que solamente leerlo. Y así se me grabaron profundamente varias historias de ese libro, especialmente sobre la guerra en Bosnia y Herzegovina, que de una forma era una inspiración para Magnus y su familia de empezar el trabajo de esa ayuda humanitaria. Y el hecho que todo eso comenzó aquí en Medjugorje es lo que es increíble. Es cuando uno lee el libro, Magnus es el hombre que tenía tanto miedo de respuesta de otras personas que ni siquiera logró terminar la universidad. Lo podéis leer en el libro porque no podía salir de su habitación de tanta vergüenza. Y estaba feliz de pasar toda la vida entre montañas en Escocia y no tener que ver a otras personas toda la vida. Pero unos años después, ese hombre se convirtió en el fundador de una asociación humanitaria que actúa en todo el mundo y da discursos ante miles de personas. ¿Cómo es posible eso? Pues humanamente no es posible. Y por eso es tan precioso ser parte de Comidas de María. Cuando yo era pequeña, mi miedo también más grande era estar ante la gente, estar expuesta a otras miradas y hablar algo. Y aquí estoy ahora. Eso es mi primera visita a Medjugorje y precisamente por Comidas de María. Es un honor ser parte de este equipo precioso aquí. Y tantas otras que no podéis ver, pero hacen pequeñas obras de amor. Me gustaría contar solamente una experiencia de cómo es ser voluntario. Todos nosotros tenemos unos momentos muy oscuros en nuestra vida, sea en la familia, por una enfermedad, cuando tenemos el corazón roto del amor o por cualquier otra razón. Y entonces es difícil darse la razón de levantarse de la cama por la mañana y seguir adelante. Y uno se pregunta qué sentido tiene mi vida, por qué estoy aquí. En unos momentos así, mi respuesta era Comidas de María. Recuerdo un mayo de 2017 cuando yo tenía un día así y no encontraba la razón para levantarme de la cama. Pero me levanté porque aquel día era la carrera para las Comidas de María y yo lo llevaba. Pues deseo a vosotros también encontrar algo que os va a dar la razón para levantarnos por la mañana. También me gustaría decir qué preciosa, preciosa es la lema del Madifest de este año. ¿Qué tengo que hacer de bueno? Pues yo pienso que nosotros aquí en Camisetas Azules hemos encontrado la respuesta a esa pregunta en Comidas de María. Pues yo espero que también vosotros la encontréis. Y ahora quiero dejar la palabra a la hermana Dorotea que os va a contar cómo es realmente en los países a cuáles ayudan Comidas de María. Gracias, Petra, y a todos vosotros aquí presentes. Yo soy hermana Dorotea. Soy de la Comunidad de María de la Virgen Milagrosa. Yo nací en Bosnia, en Jepce, y hace 33 años me fui a África como misionera. Nuestro trabajo en las misiones era curar a los enfermos y al mismo tiempo teníamos el número más grande de los niños que nosotros llamábamos niños hambrientos. Y uno tenía que ayudarles a sobrevivir. Tenemos muchos niños que estaban en la margen de la vida precisamente por la falta de la comida. Y así durante años nos esforzábamos, empeñábamos, ayudábamos, enseñábamos a las madres y familias cómo alimentar a sus hijos. Así lo hacíamos durante años. Cuando los niños sobreviven, tienen seis años y siguen sin comida, la mayoría de esos niños se quedan todo el día en la escuela y no tienen la comida. Van a venir por la noche a casa, van a encontrar algo poco, pero es algo que nosotros aquí ni siquiera lo podemos imaginar. Luego conocimos comidas de María que nos ofrecieron la ayuda para una escuela. Había como 600 niños para que los niños obtengan, reciban una comida en el día cuando van a la escuela. Y eso fue una alegría tan grande. Hoy nosotros en Benin tenemos 2.500 niños que comen en comidas de María. No os podéis ni imaginar esa alegría del director de la escuela, de los maestros y especialmente de los niños cuando reciben una comida. Si yo aparezco ante la escuela antes de mediodía, mientras los niños están en la clase, la clase se interrumpe. Todos los niños salen a las ventanas, a la puerta y dicen, ha venido la hermana. Eso no es solamente un saludo para la hermana, sino un saludo a todos vosotros que estáis allí detrás de mi espalda. Invisibles para ellos, pero sois una gran importancia para todos nosotros. Y especialmente es una gran alegría y sorpresa ver la alegría de esos niños cuando reciben esa única comida. Si yo estoy allí, se acercan a mí, se postran y dan las gracias para esa comida. No es una adoración a mí, sino adoración a Dios y de una manera un gracias a cada uno de vosotros. Esos niños están radiantes de la alegría y de la felicidad porque pueden recibir esa una comida. La mayoría de los niños no come la comida en la escuela, sino prueba un poco y luego guarda otra parte para llevarla a casa y compartir con los que quedaron en casa, los hermanos y hermanas pequeños que no van a la escuela. Así que cada uno de ellos venga y reciba algo de comida que vosotros dais tan generosamente a nosotros y a nuestros niños que están en las escuelas. Entonces, también es una gran alegría para todos nosotros cuando podemos ver cuánto bien hacemos a aquellos que no saben y no tienen, a los que están olvidados, están abandonados. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene algo que podría dar. Oración, en primer lugar, un pequeño don, un poco de amor y alegría compartir con otros. Así vivimos nosotros. Así también invitamos a vosotros a uniros a nosotros. Y podéis hacerlo de muchas maneras. Podemos cambiar juntos este mundo. Podemos hacer que todos vivamos alegres y felices. Eso sería nuestro mensaje breve por todos vosotros a través de unos ejemplos de nuestra vida concreta. Es verdad que hay muchas escuelas que todavía buscan las comidas de María, pero tenemos que ir despacio y permitir a otros también a usarlo. Yo os doy las gracias por cada don, cada oración, todo el amor y el sacrificio. Gracias a todos. Y os esperamos aún más en África, en las misiones. Al final, gracias a todos los que han participado en esta presentación, especialmente desde el corazón. Gracias a todos vosotros, queridos jóvenes, que habéis seguido y escuchado esta presentación en vivo en varios medios y live streams. Os recordamos que nos podéis seguir en redes sociales. Si queréis tener más opción, si queréis obtener más información, podéis visitar nuestra página web marismuth.com. Os recordamos también que aquí hay puestos de comidas de María, donde podéis preguntar lo que queráis y entraros más sobre comidas de María. Magnus ha mencionado a Madre Teresa. Una vez un periodista americano ha ido a India a visitarla y antes de irse, se fue, se acercó a Madre Teresa y dijo, todo lo que estás haciendo es maravilloso, pero ¿para qué? Es una gotita en el mar. Madre Teresa dio la vuelta, le miró a los ojos y le dijo, pues sé tú también así. Ve a casa y di a tu familia que ellos también sean una gotita. Díselo a sus amigos y vamos a hacer más gotitas y vamos a hacer un río. Desde el primer niño hoy es una torrente. Más de dos millones. Son más miles y miles de los voluntarios hoy en el mundo. Queridos amigos, seamos nosotros también así. Unámonos al río, no solamente una cuestión de manos de María, sino difundido el amor. Y antes de ser un saludo final, me gustaría que escuchéis con nosotros una canción que en italiano una cantante regaló a comidas de María. Y la canción se llama Hijos de la Luz. Gracias del corazón por habernos escuchado. Disfrutad en el resto de Mladifesti. Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.